Sale del fondo el bolso ahora, pelota que le venía quedando a Carvallo. Pierde Nacional, balón que deriva para Heredia, Heredia para Redín. Es larga la pelota para Évere. La toma Lixiano Évere. La buscaba Quintana pero marca la bordo ahora. Balón que sigue siendo controlado por Medellos, Medellos para Agustín Pérez. Agustín Pérez por la derecha para Quintana. Toma la pelota número 21 al fondo ahora para Redín y se vuelve a armar plaza. 15 de septiembre, paro general con el pueblo. Contra el hambre y el ajuste por trabajo digno y de calidad. Por el salario contra la reforma jubilatoria en defensa de la negociación colectiva. En defensa de las empresas públicas y su rol social. Paro general por la unidad de quienes movemos la rueda. Sindicato de Trabajadores de la Industria Química. La pelota rebota, le pegaron el frito. Gol, el frito. Gol, el frito. Nacional 1. Plaza 0. Una jugada que quedó gozando así de narica. Y venía el volante con llegada Diego el frito Rodríguez. Un remate violento de pierna derecha. A cuatro metros del área mayor. Nacional 1. Ole, chorito. Plaza 0. Pim, pum, pam. Leña pa'l carbón. Fútbol Centenario. Centenario es tu radio. Un abrazo de espera. Si apareció Nacional, no, es lo que tiene. Si no te hace un gol un delantero, te lo hace un volante. Apareció el Torrito Rodríguez cuando el arquero de plaza la dejaba regalada. Aparece el volante, le pega de afuera. El primer gol del partido era más Nacional. Gana 1 a 0 a los 15 minutos. Va a venir la especie de corte, le va a pegar Medero de zurda. Con el chanfle para donde cerrado, eh. Va a llegar Medero, tiró, cerrado, primer palo, rebotó. ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol del Paca Blanca y al Pim, pum, pam! Leña pa'l carbón. Se los dije antes. Ideal para darle con rosca. Les pegó Medero. Traía unas combas que venían veneradas. Cerradas. La tocaron y fue el segundo palo. Y me parece que fue Quintana. Por favor, le pido a Martina que me ayude. Para mí, Ramiro Quintana. Lo único que tuvo que hacer fue como cuando un nene en un cumpleaños sopla la velita. Lo único que tuvo que hacer fue soplarla. Y la mandó a guardar exactamente 24 minutos. Me dicen Reding. Ahí está. Seguía Reding, el autor del canto. ¡Plaza Colonia 1! ¡Nacional 1! ¡Pim, pum, pam! ¡Leña pa'l carbón! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! Y la primera que tiene Plaza Colonia. Un córner marca Mar Nacional. Como ha marcado siempre mal por arriba en este campeonato. Hay que decirlo. Y el 20. Reding. Primero le cabecean. En el primer palo. No cabecea. La toca uno de Nacional. Y entra Reding para marcar el 1-1. No sé si es justo o no. Pero Plaza lo empata. Hay falta ahora de Guzmán. Que cuando va a recibir la pelota. Levanta la pierna. Un poco más de los permitidos tiros libres que toma Nacional. Frente a la tribuna olímpica juega el bolso. La juega el Torito Rodríguez para Carvalho. ¿Qué? Deriva con el ultilador para quién. La pide esa bala. La pide el Puma. La lleva Carvalho lindo. Pase para el Puma. Habilitado. Está al segundo. ¡Suárez! ¡Bien! ¡Gol! ¡Pa, pa, 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 pa! Ahí va la bala. Agarrala. El pistolero Luis Suárez. ¡Pim, pum, pa, Suárez! Leña para el carbón. ¡Qué jugada, bárbara! La atrasó Carvalho. Esperó el timing exacto. Una pelota filtrada por la derecha para el Pumita. Llegó la última línea y se la dio servida para que recargue allí su pistola el pistonero. Ahí va la bala. Agarrala Luis Suárez. Gol de Nacional. Dieciocho minutos del segundo tiempo. Nacional dos. Plaza uno. Luis Suárez. ¡Pim, pum, pa! Leña para el carbón. ¡Fútbol Centenario! Y de tanto ir, ir, ir por ese lado, por el lado derecho, aparece el gol de Nacional. Ahora, lo quiero ver porque no sé si no está Nousa y Luis Suárez, ¿eh? Me deja grandes, grandes dudas en dónde estaba el nueve tricolor. Se la cruzaban, pero para mí, a simple vista, estaba Nousa y lo está mirando el bar. No, fue gol, fue gol, fue gol. Y bueno, el Puma Rodríguez se la cruza y Luis Suárez en una jugada muy, pero muy fina, pero está habilitado. Marca el dos a uno y le da tranquilidad a Nacional, donde Rempeto empezaba a temblar. Qué baratísima la sacó. Toma la pelota, abogado, ahora para Callero. Va a haber dos variantes en el equipo de plaza, por favor, dígame, tres variantes. ¡Ay, ay, ay! Pone todo, toda la carne en el asador. Mire qué nenes, ¿eh? Lo que puedo divisar de la casa. Y Luis Suárez con la pelota. ¡Danser! ¡Danser! ¡Sabala! ¡Danser! ¡Danser! ¡Sabala! ¡Danser! ¡Explotó! ¡Explotó! ¡Aplotó! 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 ¡Gol! ¡Zabala! ¡Gol! ¡De Nacional Zabala, dulce! ¡Dulce caramelito de Zabala! ¡Se lo decía, Dancer! ¡Danser! ¡Danser! ¡Que llamen a los bomberos porque explotó todo! ¡Nacional 3! ¡Plaza 1! ¡Plaza 1! ¡Las tomó Suárez! ¡Los peró Zabala! ¡Tres cuartos de campo! ¡Transición en ofensiva rapidísima! ¡La jugó para Zabala que definió cruzado! ¡Al parante derecho de Guirín que nada tuvo que hacer! ¡Y esto es el golpe de los caos definitivos! ¡Za! 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 ¡Zabala, caramelo! ¡Nacional 3! ¡Plaza 1! ¡Pum, pum, pam! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! ¡Radio Centenario! ¡Centenario es tu radio! ¡Y es increíble lo que tiene Nacional, ¿no? Los volantes hacen gol a diferencia del otro lado. La verdad, enfrente donde Peñarón no tiene gol. Bueno, Nacional tiene gol en defensa, volantes, en delanteros. Apareció Caramelito Zabala, lo aguantó. Muy bien, Luis Suárez lo dejó solo. Define muy bien el volante tricolor. Nacional gana 3 a 1. Y ahora sí, ¿eh? Apaga las luces porque sobran 20. Y ahora sí, ¿eh?